... Cuatro minutos pasaron de las tres de la tarde. ¿Cómo le va? Tengan todos ustedes muy buenos días. Nuevamente estamos aquí en la Facultad de Ciencias Económicas, en Urquiza, entre Ferré y La Rioja de la ciudad de Paraná. En esto que es la UNER te muestra, Gustavo, ¿no es cierto? Así es, estamos otra vez compartiendo a través del segmento radial, que es parte del aire, una hora de radio con los pies en la tierra. Bueno, yo soy Gustavo Snidri, soy estudiante de Comunicación Social, estoy cursando el quinto año de la carrera. Y bueno, con mi compañero Mauro Re, que también cursa conmigo, dentro del taller de producción periodística, que es una materia del quinto año de la mención periodismo, hicimos el programa Parte del Aire, que esta vez fue una edición especial que salió en vivo por parte del UNER te muestra. Nosotros salimos todos los lunes, además, vamos rotando, tenemos distintos grupos dentro de la cátedra que van rotando y hacen cada lunes distintos grupos los programas, que sale a partir de las 15 horas también por el sistema integrado de radios de la UNER. Así que a preparar el mate y si estás desocupado aquí a las vueltas, podés venir, te no sabés qué estudiar, te podés acercar a la Facultad de Ciencias Económicas y recorrer los distintos stands para enterarte de las propuestas académicas que tiene la UNER. Así es. Bueno, no sé... Yo no descubrí la radio, sobre todo, básicamente, hasta el quinto año, porque yo hice la mención en redacción. Y bueno, cuando descubrí la radio en este taller, sobre todo, fue algo que me gustó mucho. Y está bueno, primero, porque adquirí experiencia en la práctica que podés llegar a desarrollar en un futuro muy cercano, o sea que es una práctica muy cercana a lo que se puede dar en la realidad. Y además porque conoces lo que es el miedo de estar frente al micrófono y también lo vas perdiendo un poco, ¿no? Pero bueno, eso es lo que me gusta de esta práctica. Estudio lo que he elegido, por suerte. Me gustó también, por suerte, porque uno muchas veces elige algo que después no lo termina convenciendo. Y bueno, creo que he salido bien preparado, porque creo que la Universidad y la Facultad de Ciencias de la Educación y la carrera de Comunicación Social te dan muy buenas herramientas para desenvolverte en los medios en el futuro. Y bueno, la verdad es que estoy muy agradecido de haber podido estudiar en una universidad pública y poder hacer ojalá el periodismo que es lo que me gusta en un futuro.